Hola, ¿qué tal? En este tenor de hacer y conseguir fondos rápidos en Illustrator para sus layouts, vamos a crear este fondo de manera muy, muy sencilla aquí en Illustrator y en muy pocos pasos. Así es que, ¡vamos ahí! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un tutorial más de Vives Diseño. En esta ocasión quiero agradecerles de manera muy especial, ya que hace un par de días rompimos la barrera de los 500 suscriptores. Muchas, muchas gracias por sus suscripciones, por sus likes, por sus comentarios. Vaya, esto es lo que nos motiva para seguir con este proyecto. Muchas gracias también por seguirnos en Twitter y Facebook. Y Facebook, por favor, dense una vuelta por allá, suscríbanse también en nuestras redes sociales y obviamente, no olviden pasar por vivesdiseño.com, en donde encontrarán muchas, muchas cosas más que estos tutoriales. Hay muchos recursos por allá en vivesdiseño.com, vivesdiseño.com con ñ. Así es que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con este tutorial porque lleva una parte creativa que necesitamos echarle feeling, echarle sentimiento para que nos quede padre. Así es que, vamos a iniciar estando seguros de que nuestros settings, queremos que los rectángulos que vamos a dibujar no tengan relleno, pero si queremos outline. Ok, vamos a seleccionar nuestra herramienta de rectángulo y vamos a empezar a crear rectángulos alargados en el centro. Ok, no hay una regla específica para hacer esto. Pero, wow, pero sí una lógica que necesitamos respetar, que es que en la composición vamos a iniciar con estos rectángulos que van a estar en el centro y entre más al centro estén nuestros rectángulos, más grandes deben de ser. Cuando empecemos a hacer, vamos a hacer un ejercicio, cuando nos empecemos a alejar del centro, los rectángulos van a ser más delgados, ok, para que dé esta sensación de que en el centro, de que como que hay un degradado, un desvanecido, este, entre más se vayan alejando del centro de nuestra composición. Así es que este, por ejemplo, que está más alejado debería ser todavía más delgado, ok. Esto yo lo voy a hacer muy rápido, pero entre más trabajo, más cariño le pongan ustedes a esta parte, más padre van a quedar sus composiciones, pero van a ver que inclusive haciendo una composición rápida, los resultados, wow, ¿qué quieres? Este, los resultados pueden ser bastante interesantes, ok. Ok, como ya nos estamos alejando del centro de la composición, cada vez son más delgados. Imagínense, mientras estén haciendo esto, que todos estos paneles están animados y todos están moviendo de izquierda a derecha, ok. Estos van a ser súper delgaditos, ok. Vamos a necesitar un rectángulo atrás de todo esto, que marque nuestra composición, así es que vamos a hacerlo de una vez. Está muy grande. Vamos a dejar que los que están más separados del centro, esos no estén dentro de este rectángulo grande que voy a hacer. No importa que nos salgamos de nuestro canvas, no importa, ok. Bla, 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 este vamos a hacerlo más chiquitín. Y vamos a asegurarnos de que esté atrás, porque va a ser un rectángulo que va a estar atrás enmarcando toda nuestra composición, así es que aquí lo mandamos hacia atrás. Ahora, vamos a empezar a darle color a esto, aunque no van a ser los colores en lo absoluto definitivos. Vamos a seleccionar toda nuestra composición y vamos a decirle que no queremos ahora Stroke, pero que sí queremos, vamos a hacer clic aquí en el relleno, vamos a trabajar con, ¿qué les parece un rojo? Ok. Ahora, pues aquí tenemos una plasta que no tiene ningún chiste, pero si a esta composición le decimos que queremos en transparencia, en Multiply, ya tenemos una gama, una gama de tonos que aparecieron prácticamente de la nada y todo esto se da porque hay unos elementos que están encima de otros y con Multiply tenemos estos tonos. Vamos a crear un poco más por aquí, para que la composición sea un poquito más interesante. Tú vas a estar medio adentro. Como tiene la característica de transparencia en Multiply, en el momento en que lo encimo, me da esta variación de tonos. Ok. Vamos a trabajar con este fondo, con esta composición, perdón. Y lo que vamos a hacer es que la agrupamos y vamos a copiar y vamos a decirle que la queremos pegar en el mismo lugar, así es que es Shift-Commando-V para pegarla en el mismo lugar. No se preocupen, ya se oscurecieron los colores, pero vamos a cambiar. Vamos a darle un giro a esto de 180 grados y como ven, ya tenemos más tonos. Se hace un desastre en el centro, pero no hay problema. La composición que tenemos arriba la vamos a hacer estrecha. Para decirle visualmente a esto que en el centro tenemos mucho, mucho movimiento de estos rectángulos. Ok. Vamos a ponerlo en el centro. Inclusive vamos a hacer que la composición que está atrás sea un poquito más grande y está un poquito más grande. Ok. Y seguimos teniendo aquí a lo mejor ya mucho ruido. Como estos son vectores y tenemos todo editado, esto vamos a hacerlo también un poco más alargado para romper ese patrón de ahí. Ok. Como les decía, como estos son vectores y estamos trabajando en capas y todo el rollo, cada uno de los elementos pueden ser editados. Por ejemplo, aquí yo ya siento que hay mucho ruido. Entonces vamos a eliminar algunos. Ok. Ok. Ahora, sigue habiendo ruido y a lo mejor unos patrones que se repiten aquí. Este no eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú. Tú. No te quiero. Ok. Este ruido que hay en el centro lo vamos a matar con un efecto. Esto como da la sensación de que son rectángulos que ahí están en movimiento y unos están más atrás que otros, vamos a decirle que tú, 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 que tú, por ejemplo, tú, 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 ¿por qué no? Tú, tú y tú. Vamos a aventarlos al frente y esto es igual. Aquí en transparencia le vamos a decir screen. Ok. Y esto ya nos avienta esos cuadros al, estos rectángulos al frente. Tal vez no es la mejor posición para ellos, pero lo que vamos a hacer es ¿por qué no? Editarlos. Tenemos el control de toda esta composición. Ok. Ok. Y no se preocupen por los tonos porque ahorita todo esto va a cambiar porque todavía no le hemos dado el color definitivo. y eso lo vamos a hacer en un segundo. Pero vamos a poder pegar. Tú vas a estar por aquí. Ok. Ya tenemos este movimiento de 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 esta sensación de capas que nos da la trans al jugar con la transparencia. Ok. Ahora, ya que tenemos esta composición vamos a jugar ya con los tonos de una manera los colores de una manera más padre y eso va a ser seleccionando los dos las dos composiciones porque acuérdense que son dos grupos. Vamos a decirle que esto lo queremos aquí en la en la paleta de degradados. Vamos a hacerlo vamos a decirle que queremos un degradado lineal. Como ven pues todos los tonos que hicimos pareciera que se perdieron pero no porque este ya le dimos las características de que unos van a tener transparencia en multiply y otros que van a tener una transparencia en screen. Ahora vamos a jugar más con los tonos reales que queremos y me había gustado rojo a naranja a naranja este ok aquí como ven pues tiene este es un degradado y le estamos diciendo a cada uno de los cuadros tú vas a hacer de rojo a naranja de rojo bueno de naranja a rojo de naranja a rojo de naranja a rojo y no lo que queremos es que toda la composición junta tenga el degradado entonces lo que vamos a decirles aquí vamos a la herramienta de degradado y le vamos a decir ahora todos ustedes sigan un solo degradado no vayan todos por donde se les dé la gana y ven tenemos toda la composición que va de tonos naranjas a rojos y toda esta gama que nos dan estos esta esta composición de todos estos oscuros vamos a pasar este al frente para que no nos para que es esta barra negra bueno oscura no nos diga si estás al frente pero estás atrás se confunde entonces al ponerla clara nos la envía al frente a lo mejor está muy separada a lo mejor vamos para abajo ok ya tenemos aquí una mezcla ahí ok ahora esta composición ya nos puede servir bastante para algún para vamos a aventarnos un diseñito rápido vamos a decirle que tú es más vamos a darle aparte aquí con esta herramienta ok vamos a decirle que tenga todavía más movimiento todos los cuadros quiero que estén un poquito inclinados para que dé esta sensación de que se están moviendo ok ahora qué les parece si le agregamos esto a un fondo vamos a aventarnos un diseño de volada como decimos acá en México tú con estos tonos dete al fondo ok y ya como estamos trabajando sobre los mismos colores parece que esta composición sale del fondo lo cual es interesante vamos a hacer un poquito más el desillo vamos a darle una inclinación y vamos a ponerlo aquí abajito ok y vamos a duplicar todo esto vamos a girarlo ok y si a esto aventamos nuestro logo que tenemos aquí en la librería de Creative Cloud lo ponemos en el centro y vamos a darle una una sombrita aquí en Slice ¿dónde estás? Slice Drop Shadow del 30% a ver cómo se ve lo veo muy bien voy a decirle Color One dámelo ok a lo mejor ahí a 30 es muy poco vamos a decirle un 50 me gusta a lo mejor ahorita lo ven un poco extraño pero vamos a hacer que vamos a hacer una mascarilla para quitar todos los elementos que se salen copiamos el fondo lo copiamos en el mismo lo pegamos en el mismo lugar Shift Comando V y vamos a seleccionar los elementos y vamos a decir con clic derecho que haga un clipping mask boom y como pueden ver en muy pocos pasos tenemos un fondo bastante bastante interesante hey tú no estás hasta aquí frente ok un fondo que les puede servir para algún tipo de layout o quieren resolver algo este muy rápido este y que tenga sobre todo que tenga movimiento creo que creo que este este diseño si algo tiene es movimiento así es que experimenten con tonos con colores con la forma con la posición de los elementos pueden obtener resultados muy interesantes aquí lo hicimos muy rápido pero creo que esto les puede dar idea de que se puede hacer con estos fondos con esta técnica vamos a hacer en el siguiente video fondos inclusive curvos con más movimiento pero un poco circular el asunto pero vamos a dejar este video por lo pronto hasta aquí para no hacerlo más largo y para que nos veamos en el siguiente continuando con esta idea de hacer fondos interesantes rápidos en Illustrator editables y que les puede servir para muchos de sus leyados así es que sin más muchas gracias de nuevo por sus suscripciones por sus likes por sus comentarios síganos en facebook síganos en twitter y no olviden pasar allá a vivesdiseño punto com muchas muchas gracias y nos vemos muy pronto adiós chau